Está mezclando un DJ DJ ¡Sí, la lina lina! ¡Otra vez! ¡Inportales de la Cumbia! Se acabó mi soledad Cuando tú llegaste Te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Tú la lina lina Con los cristales de la Cumbia ¡Exclusivo! Como quisiera borrar las huellas que dejaste Grabadas dentro de mi corazón Como quisiera borrar aquella noche Cuando tus labios eran los míos Llenos de pasión Llenos de pasión No quiero sufrir, no, no quiero llorar Solamente te quiero olvidar No quiero sufrir, no, no quiero llorar Solamente te quiero olvidar Solamente te quiero olvidar Y porque ya estamos aquí Y queremos bailar Y portales de la Cumbia Hoy yo estoy aquí Esperándote, cariño Que me gustó tu amor Y que no me quedes como un niño Yo quisiera que tu amor Me amara para siempre Pero sé que tu posión De tener Su gran amor Y de mí Es algo raro que tengo en mente Cierra tus ojos que no puedo borrar Todas las noches me pregunto y pienso Y no me canso de esperar Es algo raro que tengo en mente Cierra tus ojos que no puedo borrar Y por las noches me pregunto y pienso Ya no Me canso de esperar Si no puedo ocultar que te amo más y más Quisiera besar tus labios con mi dulce amor Soy muy tarde de mi lado Me invadió la soledad Supongo yo estoy Muriendo por tu amor Ponga la visita Ponga la visita Ponga la visita Mi corazón llora por ti Mi corazón llora por ti Vuelve a mí Te gano tanto amor Vuelve a mí Mi corazón llora por ti Inmortales Incitando tu cuerpo Inmortales de la cumbia Más con tu corazón Mi En amor y la eternidad Mi Y que me dejes entrar A besarte todo mi amor Regalarte mi corazón Y amarte hasta el final Deseando tener tu amor Y así poderte besar Pero no puedo No puedo tenerte Tu corazón Yo quiero tener Pero no puedo No puedo tenerte Tu corazón Yo quiero tener Eres como el aire Que respiro Como el agua Que yo bebo Estás dentro De mi cuerpo Tú te digo Vida mía Siempre estaré A tu lado Siempre te veré Mi amor Te quiero Mi amor Te quiero Y la mía Y la mía Entregando nuestra música Quien 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 Inmortales De la cumbia Y la mía Apología Apología de mi Apología de mi Apología de mi Y la mía Nogándome Que no te dejé Suplicando Que te dé el amor Que entre un día Despreciaste Don't have way of the zoo